Para nosotros esto es importantísimo, por eso hoy estamos acompañando como estamos acompañando durante todo el año a las diferentes escuelas y hoy acá dejando el saludo del Intendente Luis Andriotti que es muy importante esta institución y que es una institución que tiene muchos valores, trabaja mucho en lo social y aparte participa muchísimo en todas las actividades que tenemos desde el municipio y es un colegio que está muy afianzado en la sociedad y en la comunidad de Virreyas, así que bueno, felicitar a todos los docentes, a toda la comunidad, a alumnos, a los que crearon esta institución, así que bueno, felicitarlos y que sigan trabajando para que nuestros chicos tengan un mejor futuro. Celebrar 25 años es recordar todo un trayecto, todo un tiempo, recordar a quienes tuvieron el coraje de crear una escuela porque como yo decía recién, si la educación es un hecho de fe, de esperanza, crear una escuela es multiplicarlo, ¿no? Más en esos tiempos tan complicados, son personas, y recordarlas y agradecerles, son personas que se jugaron por algo tan importante como es la educación en la República Argentina, ¿no?